No sabes lo triste que estoy, no paro de pensar en Octavio. Hace unos momentos, a través del programa Sale el Sol, se dio a conocer un audio donde Eugenio Derbez compartió sus pensamientos y su sentir acerca de la pérdida del joven actor Octavio Ocaña. Eugenio Derbez se lanzó en contra de las autoridades. No paro de leer las noticias y de ver lo que ha pasado y estoy muy enojado. En la emisión del programa matutino Sale el Sol se invitó a toda la familia de Octavio y se reveló el audio donde el comediante y productor expresaba su sentir acerca de lo sucedido con Octavio. En este audio podemos escuchar cómo Eugenio menciona que se ha estado sintiendo sumamente triste al leer y ver las noticias y pensar en lo que le sucedió al joven actor de Vecinos. Y por eso no regreso, porque ya no es vida estarse cuidando ahora también de la policía. El comediante de producciones como La Familia Peluche y La Película no se aceptan devoluciones. Dijo que era una enorme tristeza que en México uno ya no pueda vivir en paz. Que él en varias ocasiones ha pensado en regresar, pero después suceden este tipo de actos que hace que cambie rápidamente de opinión. Ya son muchos años así en que no puedo no confiar ni en la policía. Eugenio Derbez expresa que él quiere que se haga justicia, asegurando que si él puede ayudar en algo, ahí estará disponible. Él mencionó que desea que las cosas se aclaren y que la verdad pueda salir a la luz. Para finalizar, Eugenio Derbez también comentó que ya se encuentra cansado de la situación que vivimos los mexicanos en nuestro país. Aunque muchas personas no lo saben, fue Eugenio Derbez el que descubrió a Octavio Ocaña, cuando el joven tan solo tenía cuatro añitos de edad. Desde entonces, a pesar de que ambos no compartieron pantalla, se volvieron grandes colegas y muy buenos amigos. La familia de Octavio reveló nuevos detalles acerca de la pérdida de Octavio Ocaña. El señor Octavio Pérez confirmó que tres agentes fueron agarrados debido a las irregularidades en el caso de su hijo. Él reveló que alteraron la escena de los hechos, además de que se llevaron pertenencias de valor del actor. El padre de Octavio Ocaña aún se encuentra buscando justicia por su hijo. Él aclaró que no se cansará hasta que se aclare la situación. En este mismo programa él agregó, Para finalizar, la familia del joven actor también agregó que están sumamente agradecidos por todas las muestras de cariño y el apoyo. Que se ha manifestado no solamente en internet, sino que han sido miles y miles de personas las que han manifestado. Su preocupación y descontento con las versiones oficiales que han dado a conocer las autoridades. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.